y ya jueguen jueguen yo voy a grabar mi hijo jay que la pega de serio a mi hijo joel mi carlitos mi carlitos no juegues no mas jay ahorita viene y se dio 3 zapatillas ya 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 pero voy a grabar un rato tienen 5 patatas pp mijo El mínimo era 1.440 Lo mínimo que debo sacar Y el máximo ya es 1.570 Córtalo, mi amor